En este video suministrado por la personería de Bogotá, se observa en aparente estado de embriaguez a quien sería el administrador de la Plaza de Toros, La Santa María, Mauricio Ribón, funcionario del IDRD. La personería le pidió al alcalde de Bogotá que suspenda las corridas de toros luego de la violación de los acuerdos que se habían establecido para autorizar esta actividad en la ciudad. Pese a lo acordado en las diferentes mesas que se hicieron no solamente con los representantes animalistas sino también con la administración distrital que se ingresó licor a esta jornada taurina al interior de la Plaza de Toros pese a que había menores de edad. En estas grabaciones el Ministerio Público del Distrito evidenció la falta de control por parte de las autoridades en las entradas de la Plaza de Toros. Según la personería no hay restricción para el ingreso ni el consumo de bebidas alcohólicas tanto dentro del lugar como en sus alrededores. Y no tiene presentación que el distrito haciendo un control y una vigilancia y liderando el manejo y la administración de la Plaza de Toros pues se dé el lujo de que un funcionario, el que lo administra de un nivel directivo pues esté al parecer en estado de licoramiento. Promotores de esta actividad nosotros le dijimos que podía haber o licor o menores pero no las dos. Ellos escogieron que hubiera menores. El alcalde Enrique Peñalosa manifestó que no está en su autoridad suspender las corridas ya que dicha actividad fue aprobada por la Corte Constitucional. No sé si es un tema ya de alta jurisprudencia. La personera dice que podemos desobedecer, no acatar las órdenes de la Corte Constitucional con base en el hecho de que aparentemente hubo consumo de licor, es decir, que se desobedeció la norma. Yo no sé legalmente si esto es posible o no. Según el mandatario local, a Ribón le cancelaron inmediatamente el contrato que tenía con la Alcaldía de Bogotá. Wilmer Burbano, Cable Noticias.